¿Y a Gisela Bernal se la va a ver hoy? Y Gisela Bernal no, va a arrancar mañana también. Y Gisela Bernal que va a recibir inmediatamente una denuncia penal de Ariel Díguan porque hoy tenía que ver a su hijo y... Pero si ella le puso una denuncia, ¿no? Que tenemos la nota después. Bueno, me acaba de contar Díguan cuando venía para acá que hoy Gisela Bernal impidió la visita al hijo que lo fueron a buscar a la casa, al asistente social y nunca contestaron el timbre. Se denuncian, entré yo acá a rato, tengo entendido que lo denunció la última vez que él tenía que devolver al hijo, no lo hizo en las condiciones que decía el pacto que tenía. Entonces le inicia una demanda penal a partir de ahora, este tema es acá. No lo puede llevar él, Mariana, tendría que haber ido la asistente social. Lo llevó él junto a su novia. Lo llevó él, entonces por eso... Bueno, pero hoy lo fue a buscar y no le contestaban el timbre. Bueno, lo que pasa es que él no podía, perdón. Hasta donde nosotros sabemos, él no podía ir a buscarlo. Claro. Las condiciones de las visitas era que el chico se lo pasaran terceras personas para evitar el enfrentamiento. Eso contó la doctora Rosenfeld, pero él lo que cuenta es que le impidieron haya ido él o haya ido otra persona que hoy no lo pudo ver. Claro, debe ser una represalia a esta revolución del género. Ahí está, mira, miren eso. ¿Quién está además de Gisela Bernal y de la policía, señora? Es un conductor muy conocido. Matías Martín. ¿Pero qué hace Matías Martín ahí? En la comisaría, denunciando, vieron que le robaron la moto el día del partido de Bocaje. Ah, sí, es cierto, el jueves a la noche fue eso. Claro, y fue a hacer la denuncia y justo coincide. Con Gisela Bernal, mirá la cara de pánico de Matías. Matías. Que le encantan los temas mediáticos. Que dice, me lo mejor que estoy adentro de una comisaría y no me van a hacer nada. Acá dicen que había venido los ocho cadones. Claro, había venido acá también a la moto. Qué raro que a Matías le encantan los temas mediáticos. Imagínate, cara de pánico tiene. Ahí no se ve bien porque está un poco oscura la foto. Pero yo la vi un poco más de cerca y es, ¿qué me está pasando? No, la historia fue así. Matías fue en moto a la cancha, sabiendo el tránsito que iba a haber, que fue insoportable, y fue en moto. En vez de dejarlo donde siempre lo dejan todas las motos, le dijeron, no, pues dejalo acá que no hay problema. Cuando volvió no estaba mal. No había nada. Tuvo que ir a hacer la denuncia por el robo. Claro, y ahí se encuentra con Gisela Bernal, que estaba denunciando a D.I.W.A. porque no había devuelto al hijo de la colección. Acá me está escribiendo D.I.W.A. y me dice que él fue con la asistente social, que hoy fue la asistente social a retirar a la criatura y dice, no quiere que lo vea más, ya no sabe qué hacer por Bernal. Y él le va a meter una demanda penal por este impedimiento de visitar. Gisela le erradicó una demanda porque quedó enojadísima el viernes con ver imágenes de D.I.W.A. Ariel D.I.W.A. jugando en la vereda de ahí del Faena con su hijo como exponiéndolo. Y no tuvo nada que ver D.I.W.A. Bueno, volvemos a aclarar. No tuvo nada que ver D.I.W.A. El día que vino Flavio, Mariana, ¿verdad? Y se supone algo distinto. Ah, bueno, estaba. Se equivoca esta vez. Vino Flavio y Flavio mismo cuando vio las imágenes exclusivas de nuestro programa de D.I.W.A. recibiendo a su hijo por primera vez. No le gustó, dijo esto es innecesario. Y ahí, bueno, nada. Gisela también se enojó porque... Pero bueno, es una guardia que le hicimos y D.I.W.A. no tenía nada que ver con eso. No sé cómo es el pacto en la justicia, pero cualquiera de las dos tiene derecho a estar con su hijo en la calle. Sí. ¿Qué culpa tiene si los toma una camarada? ¿Se puede pasar a Gisela, no sé, yendo a un ensayo? Pero ella no cree que sea casual. No cree que sea casual. No cree que sea casual. Cree que haya un armado que llamó a la prensa. Cualquiera que grabó un teléfono. ¿Sabés lo sorprendente de toda esta novela? Que hay imágenes de todo lo que van haciendo. O sea, ella le critica haberlo exhibido al chiquito y ella se saca fotos en la comisaría Esas son las imágenes de la puerta del hotel de esa guardia que registró la salida de D.I.W.A. con el hijo y la asistente social, ¿verdad? Sí. Que no es una salida hacia un auto. Ahí estamos viendo como, nada, un saludo, un abrazo, un tiempo. Pero aparte, él vive ahí. Está bien. No es que lo vieron en un evento con el chico. Yo no creo que de ambos lados, porque esto no es dirigido a Ariel D.I.W.A. ni mucho menos, de ambos lados, si sabemos un dato desde la prensa, por interpósita persona o directamente desde la misma fuente, nos enteramos. Entonces, digo, hay alguien que desea comunicar ciertas imágenes y eso a las dos partes les molesta. Bueno, como también la imagen de la comisaría haciendo la denuncia. Pero no está el menor. No, no, está bien. Pero hay una necesidad de que esto se sepa paso a paso, de cada uno por lo menos comunicar lo desurado, porque siente que se tiene que defender ante algo, ¿no? Eso entre ellos está claro. Sí, sí, el problema es que sigue el menor en el medio, ¿no? Y lo más grave es que no puede ver a su padre. Lo podría, no sé, no entiendo cómo es bien la postura de Gisela. No están encontrando la manera de preservar a alguien. Porque podría haber hecho por la justicia, en vez de no dárselo, asegurarse de que lo vea con las personas que acordaron, digamos, con la asistente social o con quien sea. Sigue perdiendo el chico. Pero esto, mirándolo, Ángel, como un neutral, hay imágenes de los dos lados. Digo, cuando hay imágenes es reality show, es para que la gente lo consuma en su casa. Lo que decimos desde el principio, los dos mediatizaron. Totalmente. Los dos salieron a hablar. A ver, todos desconocíamos la historia hasta que ellos contaron los detalles. ¿Y cómo no se va a hablar después, una vez que ellos brindaron todo ese tipo de detalles? No, incluso se volvió a prender la mecha cuando habían pasado tres o cuatro días donde el tema estaba bastante tranquilo. Y Ariel sube esa foto en el registro civil, ¿se acuerdan? Sí. En el registro provincial de las personas, donde estaba con una tarjeta de matrimonio. Y se generó la duda de si se había casado en secreto o no. Ahí es donde creo yo que se vuelve a subir el tenor de nuevo y el tema se instala de nuevo en los medios y otra vez todo lo mismo de siempre. Están muy pendientes de lo que pasa en los medios. El día que estábamos hablando acá con la doctora Rosenfeld, Gisela quiso salir al aire para aclarar lo que supuestamente Rosenfeld decía que era mentira, según la versión de Gisela. Entonces están más enfocados en ver qué se ve, qué no se ve. Bueno, a vos te escribe D-Wan para que comuniques esto de la denuncia, pero a que le estaré llegando hoy a Gisela. Nosotros tenemos el material exclusivo de Gisela denunciando, que lo podemos poner, la foto. Este es el material que nosotros tenemos de Gisela denunciando a D-Wan justamente en la comisaría después del partido. Ahí está claramente Matías, al día siguiente fue esto. O sea, Matías fue al día siguiente a hacer la denuncia. Ahí están las imágenes de Gisela denunciando entonces a D-Wan porque no había cumplido con lo que habían arreglado, que era que entregaran determinada forma y lugar al nene y que ella considera que no se hizo. Justo me está escribiendo Gisela, dice, no hay imágenes mías con mi hijo desde hace meses. El único que expone a su hijo es él. Eso es incumplimiento del acuerdo.